hoy es viernes un viernes muy especial un viernes de más crecimiento de más aprendizaje en esta escuela maravillosa que se ha creado alrededor de gonzalo rodríguez fraile que es espiritualizarse hoy un nuevo encuentro un encuentro que va a ser muy importante porque hay dudas que indudablemente asaltan hay personas que me escriben cristian yo no entiendo esto y yo les agradezco mucho todos sus comentarios todos los mensajes que recibimos porque gracias a ello vamos entendiendo cuáles son aquellas cosas que se deben ir ampliando para seguir trabajando en este en este crecimiento y en este despertar espiritual vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo recordadísimo y persona del corazón de todos nosotros nuestro queridísimo gonzalo rodríguez fraile mi amigo del alma bienvenido gracias por estar con nosotros nuevamente encantado cristian ya sabes que feliz como siempre de estar con vosotros muchísimas gracias gonzalo hoy vamos a hablar de un tema que es que es muy importante porque es una duda que me escribía una persona hace unos días atrás y por eso se lo comunicaba hace una semanita aproximadamente unos cinco días me decía cristian yo no entiendo algo y ese algo es lo siguiente todas las cosas bonitas que pasan en la vida decimos voluntad de dios pero aquellas cosas que no nos gustan aquellas cosas que nos duelen aquellas cosas que nos afectan la guerra la violación la muerte eso también es voluntad de dios me hacen esa pregunta dije la responde el maestro nuestro querido gonzalo gracias hijo pues mira la respuesta a esa pregunta es sí o sea todo lo que ocurre lo bueno lo malo lo regular todo es la voluntad de dios o no podría ocurrir vale mira esto no es que lo diga yo sea lo han dicho siempre los grandes místicos y los grandes santos no tanto cristianos como no cristianos en esto no ha habido ninguna discusión no entre los místicos fíjate aunque creo que esto lo hemos dicho ya anteriormente en alguna conferencia pero nunca es malo repetir alguna cosa porque así las dudas se van aclarando no fíjate un doctor de la iglesia católica no por ejemplo san alfonso ligorio tiene un libro muy bonito de 85 páginas muy corto pero muy bueno que se llama conformidad con la voluntad de dios ves y esto se puede bajar en pdf o sea está liberado en pdf y todo el mundo se lo puede bajar conformidad con la voluntad de dios no de san alfonso ligorio bien pues en ese libro san alfonso textualmente me sé la cita de memoria porque la tengo recogida en mi libro espiritualizarse no san alfonso dice nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan todos los bienes y los males vienen de dios vale si tú escuchas o lees a los demás grandes santos cristianos no famosos san francisco san bernardo sanz a todos los muy conocidos hay otro libro que se llama el santo abandono el autor es un monje benedictino que se llama don vital lejo de y con h lejo de y el libro se llama el santo abandono pues también cita a todos los grandes santos y místicos de no del cristianismo diciendo esto mismo vamos a ver la necesidad de hacer la voluntad del padre o de cumplir la voluntad del padre pues es si yo te diría la enseñanza más repetida verdad en el evangelio por ejemplo no el propio propio jesús no ya los demás santos o místicos ya tengo en el propio evangelio hay una frase en este sentido muy clara no que dice y vendrán guerras y desastres y tribulaciones pero no os preocupéis porque son necesarios vale con lo cual ya el propio jesús en el evangelio nos anuncia que vendrán estas cosas que tú dices no te ocurrirán pero que son necesarias no y entonces claro tenemos que comprender que si la gran pregunta de la gente la gran dificultad es hombre y como un dios que es amor verdad y puede que causar un asesinato una guerra un desastre o una violación o cualquier cosa de estas no entonces tenemos que comprender que esas cosas en el fondo son amorosas porque claro que la tierra es una escuela de almas no como también han dicho siempre lo grandes místicos por ejemplo en el cristianismo san basilio de cesarea padre y doctor de la iglesia por los más grandes que ha habido no y dice la tierra es una escuela de almas verdad entonces cuando dios manda las almas a esta escuela pues venimos a tener unas experiencias digamos de crecimiento y aprendizaje entonces todas estas cosas que tú has mencionado que obviamente no están alineadas con la ley del amor no puede ser una guerra un asesinato una violación claro tenemos comprender que eso no le ocurre al alma es ningún alma se muere en una guerra ni en una violación y un asesinato le ocurre al cuerpo oa los egos verdad pero claro los egos no son los hijos de dios los hijos de dios son las almas y dios hace todo para que se eduquen las almas y si dios tiene que sacrificar un cuerpo para que un alma aprenda algo pues lo hace inmediatamente no sé si me explico no de la misma manera que si a mí se me quema esta camisa y tú estás a mi lado pues me la vas a intentar quitar o apartar del brazo lo antes posible para que no me queme el brazo que es lo importante no claro entonces tenemos comprender que no es incompatible la idea de que dios es amor con la idea de que dios cause estas cosas que tú hablas no porque es verdad que dios es amor pero también es verdad que dios es lo que lo que le importa su propósito es el crecimiento espiritual de las almas que son sus hijos no los cuerpos son creaciones de dios que tenemos que valorar y agradecer porque son vehículos a través de los cuales el alma aprende pero todo nuestro discurso es hombre no te identifiques con lo que tú no eres explico porque el cuerpo no sea que va a durar lo que te dure y tu alma va a seguir toda la eternidad no evolucionando por lo tanto hay que hacer compatible la idea de que dios es amor que lo es con la idea de que a veces pues la voluntad de dios causa dificultades para los cuerpos o para los egos para que el alma aprenda y esto es así y no es incompatible cuesta mucho entenderlo con la mente no porque claro pero una vez que ya tienes una cierta comprensión espiritual es algo que se ve con claridad y por lo tanto incluso esas cosas hay que agradecerlas aunque no aprobar las son dos cosas distintas diferentes agradecerlas porque de alguna manera es el plan de dios fíjate que a veces cuando los grandes místicos han hablado de la voluntad de dios siempre distinguen como dos tipos de voluntad de dios no la directa y la de la permisiva la que da permiso la de beneplácito llámalo como quieras no pero claro en cuanto piensas un poco también estos grandes místicos han dicho claro en un ser todopoderoso y omnisciente la permisiva es igual que la directa no porque imagínate que yo soy el dueño y el presidente de una empresa no y yo digo aquí no se compra ni un papel ni un clip me explico sin que yo lo apruebe pues entre mi voluntad directa y mi permiso hay poca diferencia entonces claro eso hay que entenderlo así y cuesta entenderlo así al principio verdad pero una vez que reflexionas observas y tal pues comprendes que es verdad o sea que sí hay que decir que los males también son la voluntad de dios o no podrían ocurrir entre otras cosas porque la consciencia crea la realidad verdad colapsando la función de onda del electrón entonces si la consciencia no colapsa pues no ocurre nada es que tanto ya desde la ciencia como desde la mística no nos están presentando el mismo escenario no y entonces por mucho que cueste creerlo sí y a otra cosa que tenemos que dialogar cuando sea el momento de la entrevista y a ti te parezca bien además de eso es como compaginamos el hecho de la libertad humana con el hecho de que toda la libertad la voluntad de dios que tampoco es incompatible como podemos explicar en su momento claro no y para allá iba gonzalo porque claro porque es que está muy ligado entonces no diría si la voluntad de dios que yo transmito el sentimiento o las inquietudes de las personas que están con nosotros de por si hoy es un buen día para aquellas personas que quieran hacer algunas preguntas en el chat voy a estar pendiente cómo es posible el entendimiento que ahí donde vamos trabajando cómo es posible que dios quiera que alguien sufra que dios quiera todo entonces decimos si todo es voluntad de dios me decía una persona hace unos días atrás entonces dónde queda libre albedrío pues sí porque para qué libre albedrío si todo es voluntad de dios me decía la persona dije maravillosa pregunta porque porque es es maravilloso llegar a comprenderlos nos da una una capacidad de comprensión superior y nos libera mucho claro es toda la pregunta muy lógica que me han hecho muchas veces cuando yo explico no que todo es la voluntad de dios la primera pregunta que le sale la mente a todas las personas inteligentes bueno y cómo se compagina esto con la libertad humana no pregunta clave yo diría no mira voy a intentar lo mejor que sepa explicarlo no pero una vez más las dos cosas son ciertas a la vez fíjate que en el paradigma antiguo no el que venía de la física clásica y tal pues nosotros hemos sido educados a pensar en términos de y o o esto o aquello pero no las dos cosas a la vez ahora desde la física moderna que nos explica la unidad de la realidad ya podemos comprender que muchas veces las cosas son y y en vez de y o no aunque parezcan contrapuestas a la paradoja no por eso a nivel mental no se puede resolver tenemos que subir a los ojos contemplativos para comprenderlo no entonces fíjate es verdad que todo es la voluntad de dios y aquí no pasa absolutamente nada que no sea la voluntad de dios eso es la primera o sea la primera base sobre la que construir nuestra comprensión los místicos lo explican de una manera tan clara y contundente como esta san alfonso dice no se mueve la mota de polvo con el viento sin que eso sea la voluntad de dios no se mueven dos hormigas y que eso sea la voluntad de dios o sea que claro eso es verdad entonces al mismo tiempo y qué pasa entonces con la libertad humana pues mira los seres humanos tenemos dos tipos de libertad no tenemos lo que llamamos libertad interna que es cómo reacciono yo ante lo que ocurra ves mañana alguien me insulta y yo soy libre de reaccionar de una manera de otra o alguien no sé hace lo que sea y yo puedo interpretar ese hecho de una manera o de otra esa libertad interna necesaria para mi crecimiento espiritual porque el amor no es por imposición es por inspiración no entonces esa libertad interna verdad solo tiene un límite que es mi nivel de conciencia es obvio que todos comprendemos que por ejemplo yo que sé gandhi o teresa calcuta pues tiene más libertad interna para reaccionar ante algo que pablo escobar o que al capone porque esos son más animalísticos y por lo tanto su reacción es más instintiva inmediata y no tienen ni siquiera la capacidad de poder pensar verdad antes de reaccionar pero el único límite esa libertad interna es nuestro nivel de conciencia cuanto más subimos el nivel de conciencia más libertad interna tenemos verdad luego tenemos lo que se llama libertad externa es decir pues yo quiero ahora mismo levantarme de la mesa coger el coche salir a la calle pegarle un tiro a quien sea ok la libertad externa tiene un límite que es la ley universal verdad nada pasa que esté fuera de la ley entonces si yo quiero hacer algo que esté fuera de la ley o sea fuera de la voluntad de dios para todas las almas en sabes en la ecuación el universo me paraliza no pues muchas veces hemos pensado uy qué suerte ha tenido este que se le han casquillado la pistola al asesino eso no es suerte bueno existe la suerte en el universo eso es que esa persona que iba a ser asesinada no le correspondía recibir el tiro por ley y entonces ya puedo hacer yo quien sea lo que queramos para matarlo que no le vamos a matar digo pues eso se ocupan los ángeles y sabes y la voluntad de dios y ya está entonces fíjate como es compatible que todo lo que ocurra sea la voluntad de dios pero que nosotros tengamos libertad porque normalmente el universo si respeta nuestra libertad por ejemplo yo quiero salir a la calle y he tirado un puñetazo a una persona bueno para que yo le pueda dar un puñetazo a esa persona esa persona tiene que ser correspondiente por ley con recibir el puñetazo y normalmente lo es y por eso nos vemos en esa situación o sea que yo te diría que normalmente el universo respeta nuestra libertad externa no pero hay veces que no hay veces que intentamos hacer algo que está contra la ley por la razón que sea y entonces sí que no podemos hacerlo porque ahora otro universo se desorganizaría y a dios no se le va a la creación de las manos por lo tanto tenemos que comprender que el hecho de que todo sea la voluntad de dios no va en contra de que nosotros somos seres libres verdad que pasa que somos seres libres con unas con limitaciones y la libertad no es completa no podemos hacer algo claro a la voluntad de dios y el universo nos limitaría no claro cuando vamos entendiendo las leyes gonzalo ahí vamos comprendiendo claro es que es es que es esencial esta semana estado de nuevo estudiando leyendo todas las leyes y cada vez que no va entendiendo más las leyes se da una cuenta la gran perfección que existe que hay cosas claro yo tengo un libre albedrío para poder decidir muchas cosas siempre y cuando esté dentro y lo que la gente tiene que entender es que un asesinato puede estar dentro de la ley sabes si eso es todo una vez comprendido eso se acabó el problema y eso también nos hace vivir los eventos más en paz verdad porque sabemos que de todo eso malo que ocurre dios está sacando un bien es que es el desarrollo de sus cosas que son las almas no ten en cuenta que es que otro de nuestros problemas es que nosotros consideramos que el mundo físico es real porque sólo en nuestros sentidos pero no vamos a llevar una sorpresa muy rápido muy rápido porque ya sabes que en mi opinión y en la de mucha gente que estudiamos esto pues los grandes científicos están ya demostrando que el universo es holográfico no y entonces nosotros decimos oye cómo permite la película de cine que un actor se muera en la película le peguen un tiro como es permite dios eso oiga si es una película es tranquilo que es real no sé si me explico no entonces yo creo que el problema lo tenemos nosotros que hemos confundido lo que es real con lo que no es real no y entonces como yo estoy viendo una película yo que sé de vaqueros y resulta que uno de los buenos lo matan de un tiro no hombre amor como se va a morir como la película permite que se muera el bueno y tal y si es una película el actor no le ha pasado nada tranquila precisamente ayer gonzalo que estábamos con mi señor aquí viendo algunos temas salía un actor un actor colombiano que está siendo protagonista de una novela que no sé cuál es porque no veo novelas pero pero él dice yo salgo a la calle y la gente me empieza a insultar dice me empieza a decir un montón de cosas y lo nombran por él por por ese por ese nombre que le han colocado a ese protagonista de la novela y él y él y él escuchaba todo y simplemente responde ella y yo no me llamo así mi nombre es tal al claro pero ese es un buen ejemplo para lo que usted está explicando porque no es la realidad lo que nos confundimos la realidad sí que sí confundimos la realidad pero es parte del crecimiento o sea del curso el poder hacer eso o sea de hecho lo que los orientales llaman la iluminación o lo que los occidentales en el evangelio en otros sitios hemos llamado el descubrimiento del reino interior no en definitiva es la misma cosa con dos nombres diferentes eso realmente lo que significa es que hemos despertado a la realidad en vez de estar metidos en la realidad ficticia no entonces por por eso se llama iluminación no por eso se llama descubrimiento del reino eso ocurre cuando tú ya te das cuenta y dices oye pero que hago yo aquí identificándome con una película o sea yo me tengo que identificar con la realidad no con la película y descubrir esa realidad es parte del trabajo de crecimiento espiritual que todos tenemos que hacer y que tanto nos cuesta hacer pero claro la trampa que nos ha puesto el universo para eso es que nuestros sentidos físicos verdad pues contribuyen a que demos realidad lo que no tiene realidad porque nuestros sentidos físicos no captan la otra realidad no eso tenemos que hacerlo con los ojos contemplativos no y por lo tanto comprendo la dificultad que las personas tienen para eso porque la he tenido yo o sea que esta no es una cosa que me sea ajena no pero gracias a dios pues he podido salir de ese bucle no y comprender las cosas como son y por eso no tengo ningún conflicto ni ningún problema con el hecho de que a veces las cosas no son buenas no pero son la voluntad de dios y eso no me quita ni la libertad no porque yo por ejemplo podría haber decidido y no conectarme o bueno pues si hubiera que el universo me lo hubiera permitido estoy seguro no pero si el no conectarme fuera contra la ley pues no me lo hubieran permitido y entonces me hubieran plantado un pensamiento que es lo que sea los ángeles saben cómo lo hacen no pero no lo permitido por ley no y ahí es donde viene gonzalo algo maravilloso y es que cuando nosotros logramos aceptar la voluntad de dios el sufrimiento empieza a irse porque ayer ayer daba una conversaba con un grupo de mujeres que se reúnen en su proceso de formación y yo les decía en mi forma de entendimiento de mi sentir gonzalo al final del camino si podemos llamar que esta vida es un juego y hay que saberla jugar los ganadores del juego son aquellos que sufren menos y el sufrimiento va disminuyendo en la medida en que vamos comprendiendo porque todo es como debe ser ahí donde radica parte de ese gran crecimiento que debemos ir teniendo sin duda cristian y por eso yo insisto tanto en la necesidad que todos tenemos de aumentar nuestra comprensión espiritual verdad porque muchas veces con la mejor intención del mundo cuando queremos crecer enseguida nos lanzamos a la práctica espiritual no sea la que sea si eres católico por los sacramentos si eres oriental pues el yoga la meditación lo que sea no insisto en que todo eso es bueno no es malo pero eso no nos necesariamente sustituye la necesidad de comprensión espiritual entonces yo hablo de mi vida tenido una etapa inicial donde era muy religioso luego también estudié y me moví pues hablo de mi vida en el turismo y en la filosofía perenne y también practiqué algunos de sus prácticas espirituales como el yoga la meditación y todo ello me ha ayudado mucho que duda cabe todo eso se lo recomiendo a la gente no pero pero en esto de no sufrir lo único que me ha resucitado el problema es la comprensión espiritual no esto que tú estás diciendo y ver las cosas así de hecho puedo asegurarte que a lo largo de estos años no donde me he dedicado más a este servicio o sea parte de charlas y conferencias y libros y tal pues también he hecho muchas sesiones privadas con la gente pues que sean dudas o problemas o tal y no sabes cuánta gente ha venido a verme expertos meditadores o sacerdotes o lo que sea no sacerdotes o sea que luego les pasaba la vida y perdían la paz no porque les faltaba esa comprensión espiritual no por eso tenemos que compaginar ambas cosas si queremos realmente avanzar más rápido no porque porque el sufrimiento nos retrasa el crecimiento porque baja la vibración baja la capacidad de comprensión perdemos la creatividad no entonces el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento pero en cuanto dejemos de sufrir porque comprendemos todo el amor de dios en acción entonces el crecimiento espiritual se convierte en meteórico no es rapidísimo eso eso por favor insisto en que nadie me crea simplemente invito a que lo experimenten no para que ellos lleguen a sus propias conclusiones gonzalo yo voy a colocar aquí un comentario y lo vamos a adaptar a lo que estamos conversando me parece valioso dice hola soy catalina como uno se da cuenta que un matrimonio se debe terminar o por destino debe seguir yo lo traduzco le pongo en otros términos relacionados que estamos hablando es voluntad de dios que yo tenga que sufrir en una relación de pareja es su voluntad que yo tenga que vivir esas experiencias que seguramente catalina las podría traducir a cualquier persona como como algo no justo con la vida de cada uno de nosotros vamos a ver no hay nada ni justo ni injusto en el universo todo es justo al final todos vivimos las experiencias que nos conviene vivir para nuestro crecimiento espiritual igual que no existe la suerte en el universo tampoco existe la injusticia creo que pensar así es incorrecto y eso nos lleva a problemas internos vamos a ver cuando uno puede terminar un matrimonio o una relación de pareja o cualquier otra relación verdad que estén siendo conflictivas es muy claro si puedes hacerlo ¿verdad? porque cuando tú estás en una relación conflictiva y te está alterando significa que tú todavía no estás listo para estar en esa situación sin alterarte ¿verdad? que por lo tanto a lo mejor todavía pues es una situación que no puedes manejar bien ¿no? entonces tú vas a ver muy rápido si vas si la ley te obliga o no te obliga a seguir ahí para tu crecimiento ¿no? porque hay veces que tú puedes tomar la decisión de separarte pues porque puedes pagar dos casas porque por lo que sea ¿no? la vida te lo permite y entonces pues me parece muy bien que uno pues salga de una relación conflictiva ¿no? cuando sale de esa relación tiene que ser consciente que está aplazando ese aprendizaje para otro momento en el que uno esté más preparado para vivirlo ¿no? pero todas las situaciones conflictivas lo que vienen a enseñarnos es a que nosotros comprendamos que nosotros no podemos perder la paz sin nuestro permiso o sea es decir que la otra persona no es la causa de nuestra pérdida de paz por muy difícil que la otra persona sea nuestra pérdida de paz es nuestra responsabilidad y lo que el alma viene a aprender al final es a no perder la paz nunca por ninguna situación externa de ningún tipo ¿vale? y por lo tanto mientras perdamos la paz por una relación conflictiva o por cualquier otra razón tenemos que darnos cuenta de que nosotros todavía tenemos en nosotros la capacidad de perder la paz ¿verdad? y que hay ciertas situaciones que todavía no podemos manejar en ese caso a mí es correcto salirse de una situación conflictiva ¿verdad? porque nosotros tenemos que mantener alta nuestra energía para seguir creciendo y probablemente en un futuro pues el universo ya nos presentará situaciones semejantes de alguna manera pero estaremos mucho más preparados ¿verdad? para poder llevarlas y en ese caso no serán para nosotros ningún problema o habremos aprendido lo que tenemos que aprender y no tendremos ni que vivirlas ¿no? pero hay veces que la ley te impide separarte pues porque oye no hay recursos económicos para pagar dos casas, hay hijos por medio en fin, razones que hacen que la separación o que el matrimonio sea imposible en la práctica ¿no? bueno pues en ese caso lo que la ley nos está diciendo es que tenemos que aprender a aplicar las famosas herramientas del amor ¿no? en esa situación pues para que eso ya deje de alterarnos ¿no? ¿cuáles son las famosas herramientas del amor? la hemos hablado muchas veces pero es aceptar, asumir, adaptarme, actuar, respetar, valorar ¿ves? y entonces cuando nosotros vamos aprendiendo ¿verdad? lo que esa situación viene a enseñarnos la situación ya va cambiando porque ya no necesitamos la lección y como Dios es el más eficiente de todos Dios no malgasta energías, ni eventos, ni tiempo, ni nada en cosas que no necesitemos para crecer ¿no? sería un despilfarro ¿no? eso no ocurre en la sabiduría ¿no? por lo tanto tenemos que tener la paz de saber que en el momento que nosotros consigamos que esa situación ya no nos quite la paz ¿verdad? y la situación cambiará por sí sola esa es la famosa añadidura de la que habla el Evangelio ¿no? y por lo tanto pues algo ocurrirá a lo mejor se muere uno de los dos o resulta que aparecen los recursos para poder separarse o algo ¿no? pero no perduran las situaciones que no tienen nada que enseñarnos ya Gonzalo, cuando lo escuchaba como siempre lo hago atentamente con todo lo que usted nos dice hace un momento antes decía bueno yo puedo abandonar una relación sin haber aprendido lo que me correspondía aprender hoy en día cuando nosotros empezamos a mirar y yo escucho a las personas hay muchas personas que están solas se sienten solas quisieran tener una persona para vivir para compartir sus momentos y salir a algún lugar pero en su pensamiento dice es que es imposible yo me siento así muy bien y estoy en paz es posible que es mi pregunta es posible alcanzar la paz estando solo aprender que es realmente la paz si yo llego y me aíslo y aquí como enfrente donde yo estoy que hay una montaña hermosa entonces yo puedo hacer una casita allá y me hago solo y yo vivo completamente solo sin contacto con nadie y sentir que estoy realmente disfrutando de la paz vamos a ver sí hay veces que el destino de las personas en alguna vida pues es hacer eso ¿no? pues para poder profundizar más e introspección sí ahora en el fondo en el fondo en el fondo quizá no es el camino más rápido ¿verdad? porque esto también lo he dicho yo mucho en las conferencias ¿no? imagínate que yo soy un yogui estoy metido en una cueva en el Himalaya como tú dices ¿verdad? y claro ahí lo único que puede venir a molestarme un poco es una serpiente ¿no? que pase por ahí ¿no? pero claro ¿dónde aprendo yo no reactividad si no tengo a nadie tocando el claxon del coche o ¿sabes? o sea hay aprendizajes por eso dicen los maestros que no podemos crecer por otros pero no podemos crecer sin otros ¿no? que pueden ser o bien nuestros maestros o bien nuestros entrenadores además fíjate yo veo que tú ahora estás en un sitio precioso de lo cual me alegro mucho porque necesitas descansar un poquito como todo el mundo y que estás en un sitio muy cómodo pero justo cuando nos hemos conectado hemos charlado dos minutos antes de la entrevista como hacemos pues he visto que había ruidos a tu alrededor ¿no? luego tan solo ¿verdad? y a lo mejor esos ruidos te quitan un poco la paz ¿no? porque o sea que eso vamos a ver también hay que decir que una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo son dos cosas diferentes ¿comprendes? yo puedo estar solo y no sentirme solo porque estoy conectado con Dios ¿no? y con las dimensiones superiores y con los seres ¿me explico? o puedo sentirme solo por muy acompañado que esté entonces también hay que distinguir entre qué queremos decir con estar solo o con sentirme solo ¿no? yo creo que para mi crecimiento espiritual pues pues todo lo que he hecho en mi vida ¿no? primero de mi trabajo luego de mi servicio y pues todo me ha ayudado a crecer ¿no? porque tienes que aprender a tener paciencia con unos y con otros y los egos de todo el mundo y tal y eso te enseña a veces más rápido ¿verdad? que que el meterme yo en una cueva y que claro ahí ¿quién me va a alterar? ¿no? creo que si el mejor camino para el crecimiento espiritual fuera ese de la soledad en una cueva pues a lo mejor hubiera hecho Dios el universo distinto ¿no? y en vez de hacer planetas o lo que sea donde están todos juntos pues hubiera hecho muchas cuevas en el universo para que cada uno esté en su sitio y haga el crecimiento ¿no? pero el hecho de que haya hecho las cosas como las ha hecho pues creo que indica que en general el plan de Dios en la mayor parte de las vidas es que tengamos que aprender a convivir ¿verdad? y a relacionarnos y a practicar el amor en las relaciones tú que eres padre de familia que como yo también eres abuelo pues si un poco atrás veremos todo lo que nos ha ayudado a crecer pues esas relaciones familiares o otras que hemos tenido en nuestras vidas ¿no? de trabajo de lo que sea ¿no? y entonces pues salvo en casos concretos que puede ser como siempre nada es a todos ¿no? pero en general yo no soy de los que más recomiendo aislarse para crecer sí yo pienso lo mismo Gonzalo porque cuando nos aislamos nosotros estamos evitando dicho no sabemos ni siquiera cómo somos claro y cómo reaccionamos porque como no tenemos relacionamiento con otras personas no estamos en medio del diario vivir que todos debemos deberíamos compartir pues siento que ahí alcanzo mi paz pero eso es igual que cuando uno tiene una mano fracturada Gonzalo y nadie se la toca hasta que viene alguien y le da una lo saluda un poquito y ¡ay! y ahí no se acuerda que está rota claro claro es lo mismo ¿no? que hay algo hay heridas hay cosas que no hemos aprendido y estando solos jamás nosotros creería yo que pudiéramos avanzar en la rapidez que cuando estamos con otros que nos van tocando ese puntico donde nos duele totalmente de acuerdo Cristiano o sea nada que añadir o sea así pienso yo también ¿no? porque además vamos a ver cuando hablamos de paz ¿no? claro nosotros tenemos como dos tipos de paz tenemos una paz con minúscula ¿no? yo le hago paz con minúscula oye claro si tú estás hoy ahí sentado ¿no? y hoy estás trabajando ¿no? pero si hubiera un día te puedes tomar un día de vacaciones ¿no? y estás o solo o con tu esposa o lo que sea ¿no? y claro y no hay pues tú vas a tener una paz con minúscula estás tranquilo ¿no? no hay problema o sea pero eso no es la paz de la que yo hablo la paz de la que yo hablo es una paz con mayúscula ¿no? que se hace inalterable es como casi hasta masticable yo diría de lo densa que es ¿no? y para eso tienes que haber tienes que haber entrenado en todas estas cosas que tú dices ¿no? y al menos ¿sabes? porque claro incluso cuando yo era joven aunque no comprendía mucho la espiritualidad todavía claro que yo tenía momentos de paz oye pues me iba con mi pareja y no había teléfonos móviles en aquellos años pues oye pero eso no es la paz a la que yo me refiero la paz a la que yo me refiero es otra paz es la paz con mayúscula ¿no? que no depende del momento externo que es simplemente una incapacidad por nuestra parte de perder la paz ante cualquier cosa esa es la paz a la que yo me refiero cuando hablamos en nuestras conferencias ¿no? es lo más difícil de alcanzar dentro del crecimiento espiritual pero también es verdad que como han dicho siempre todos los maestros la vara de medir de nuestro crecimiento espiritual como decíamos en la última entrevista que tuvimos es nuestro grado de paz interior o sea tú quieres saber si realmente estás creciendo espiritualmente o si has crecido espiritualmente yo te pregunto ¿cuántas veces al día pierdes la paz? y esa es la pregunta que te tienes que hacer ¿no? sí Gonzalo recordaba una frase popular decía que un buen marinero jamás se hace buen marinero en aguas tranquilas evidentemente se hace buen marinero cuando está en medio del mar y eso es una cosa que es incontrolable ahí es donde vamos ganando experiencia los seres humanos no comprendemos que los problemas traen inmersos cuando hablamos de problemas lo hablamos desde la parte egoica que viene que viene con una misión importante para nuestra vida entonces todo lo que nosotros vemos como algo que me incomoda yo trato de alejarlo eliminarlo quitarlo y si bueno todo lo que tenga que hacer para que no me incomode pero resulta que esas son las aguas turbias donde se forma un buen marinero pues mira un ejemplo en este sentido que te puedo poner yo de mi vida que ilustra muy bien lo que tú estás diciendo pasó hace muchísimos años cuando yo tenía pues como 3 25 30 años hace mucho tiempo por desgracia para mí y resulta que un grupo de amigos decidimos hacer un viaje de esquí en Estados Unidos para aprender a esquiar y pues éramos como 5 o 6 y tal bueno y entonces había uno de los cuatro pues que tenía miedo a caerse a ver si iba a hacer daño a ver si iba a romper una pierna a ver si tal y los otros cuatro éramos como cuatro locos que nos daban lo mismo bueno pues claro en esa semana de viaje yo me pude pegar pues no sé más de 200 tortas y todos mis otros compañeros que estaban locos como yo pues igual pero y este otro que era más cuidadoso y tal pues no se cayó nunca resultado él no aprendió a esquiar nosotros aprendimos bastante ¿no? porque claro cuando te caes o sea es cuando estás testando tu zona de confort ¿no? cuando estás saliendo de tu zona de confort claro que tiene un poco de riesgo te puedes pegar un tortazo y tal lo que sea pero aprendes más rápido que si vas siempre con el freno de mano echado para que nunca ¿no? y lo que dices de los marineros y las aguas pues es lo mismo que este ejemplo en concreto que yo viví en mi vida práctica ¿no? claro cómo vas a aprender a ser un buen marinero en un lago ¿sabes? de agua no porque no sabes los límites del barco no sabes cómo tienes que enfilar las olas claro eso has tenido que pasar por alguna tormenta para aprenderlo totalmente de acuerdo totalmente aquí le mandan un mensaje muy especial Gonzalo dice Nidia todavía eres muy joven ay pues dile a Nidia que se lo agradezco muchísimo me gustaría que fuera cierto ¿no? bueno dile a Nidia que soy joven de espíritu un hombre maravilloso aquí a ver vamos a mirar acá Verónica Torres dice en la obra del Cristo es escrito que usas tu libro albedrío para aportar en beneficio tuyo y de los demás y aprender si decides no hacerlo repetirás la lección una y otra vez en esta y otras vidas totalmente de acuerdo nada que añadir a Verónica lo ha comprendido perfectamente pero ves que ahí está nuestro libro albedrío y será la voluntad de Dios todo lo que ocurra pues que sabes que no hayamos sido capaces en esta que seamos que repitamos en las otras eso estará en la ley ¿vale? pero claro ya cómo actúa la voluntad de Dios cuando Dios considera que un alma en concreto no debe hacer lo que dice Verónica pues te tira del caballo como a San Pablo y entonces ¿qué? eso no te quiero decir o sea al final todo es la voluntad de Dios generalmente la voluntad de Dios actúa como Verónica lo está explicando ¿no? pero puede haber excepciones ¿ves? o sea y no es la precha San Pablo no es el único hay veces pues que somos tercos pero si Dios ha decidido que ese es el momento en el que tenemos que dar el cambio pues oye nos tira del caballo nos lo que haga falta ¿me explico? y por eso digo que que la voluntad de Dios es soberana y que lo más inteligente que podemos hacer es adecuarnos a ella como tú has dicho ¿no? porque el no adecuarnos a ella no nos va a librar de tener que adecuarnos a ella en otro momento futuro y además nos va a hacer sufrir hasta que lo hagamos ¿no? o sea es que es inútil porque la voluntad de Dios se va a cumplir siempre y la mía solo se va a cumplir cuando coincida con la de él ¿no? pues venga ya desde el principio que sea lo que Dios quiera y ya está y yo me acomodo y además lo agradezco porque eso es lo que me sirve para aprender y ya está no tiene más dificultad bueno claro hay gente que he visto en los comentarios que dice no, no si esto que dice Gonzalo es más fácil entenderlo que hacerlo y yo claro como todo lo demás si quieres aprender a tocar el piano yo te puedo enseñar lo que es el solfero las teclas hasta que tú practicas y lo dominas y tal es mucho más difícil que entender de qué va ¿no? o yo te puedo explicar cómo se conduce un coche ¿no? mira el acelerador el freno el volante la caja de cambios tal pero la primera vez que te montas tú a hacerlo no se... o sea tienes que practicar ¿no? el hacerlo ¿no? ahora cuando ya has practicado pues lo que te parecía muy difícil se convierte en algo fácil no se sirve ¿no? no hay nada difícil en la vida es difícil para mí no se explico pero no es que sea difícil es difícil para mí cuando lo comprenda y me entrene oye ¿cuántos cirujanos hay en el mundo que te operan a corazón abierto? yo digo uy qué difícil claro yo no sé nada de medicina no he cogido en mi estudio me parece dificilísimo ahora si estudio cinco años de carrera y luego tengo cinco años de práctica y practico y tal pues ya no es tan difícil no sé si me... claro claro Gonzalo le hago esta pregunta porque precisamente estoy leyendo un comentario de Marta Ahumada donde habla de algo que a través del tiempo a nosotros nos han enseñado nos han formado a través de la religión y lo escucha uno permanentemente aquí en las redes en la comunidad o afuera también se escucha mucho oiga no haga esto porque está ofendiendo a Dios porque podemos ofender a Dios entonces vamos a mirar lo de Marta Marta dice ¿tiene sentido entonces el ayuno y la penitencia como prácticas para ganar el perdón? porque a mí me perdonan cuando yo he ofendido la pregunta es ¿Dios se ofende? ¿tiene que perdonarnos? no, no esto de verdad si rotunda y categóricamente no ¿vale? Dios es absoluta y totalmente inofendible o sea si Dios no fuera inofendible Dios no sería Dios el amor es inofendible mira o sea esto no hace falta ser Dios hay seres humanos que ya han conseguido eso en sus vidas ¿no? y tenemos muchos testimonios históricos ¿no? yo te puedo decir que hombre estoy como todo el mundo ¿no? pues creciendo intentando crecer cometo errores como todo el mundo pero ya no soy ofendible ¿sí? o sea yo no recuerdo nada que me haya ofendido en los últimos años de mi vida ¿no? me han pasado cosas como a todo el mundo pero no me lo tomo como una ofensa porque si me ha pasado es porque me tenía que pasar y entonces el responsable soy yo o sea que quiero decir que no o sea por favor por favor esto categóricamente y me hay o sea quiero decir que esto lo puedo dialogar con quien haga falta ¿no? o sea Dios no es ofendible ¿vale? y además como Dios es amor Dios el perdón de Dios es automático o sea no puede no serlo o sea Dios perdona todo antes de que ocurra ¿vale? entonces yo jamás haría ayuno y penitencia como práctica para ganar el perdón de Dios yo haría ayuno y penitencia si lo hago para crecer espiritualmente yo más no sé si me explico ¿no? o sea no para obtener el perdón de Dios que ya lo tengo desde el minuto cero o sea Dios lo que el propósito de Dios es que crezcamos como hijos suyos que nos unamos cada vez más a él que elevemos nuestro nivel de conciencia y por eso venimos al colegio por lo tanto ¿es bueno ayunar? sí puede ser bueno ayunar pero no para obtener el perdón de Dios sino para crecer espiritualmente a través de un mayor dominio pues de mi cuerpo mis instintos o mis necesidades ¿no? físicas ¿no? fíjate que aunque a mí me parece muy bien la práctica del ayuno y no digo lo contrario nunca yo prefiero que la gente sustituya el ayuno físico por el ayuno mental le va a hacer crecer más rápido entonces ¿qué es el ayuno físico? pues hoy no como o los viernes no como carne oye pues fenomenal ¿vale? pero el ayuno mental es hoy no voy a dejar que ningún pensamiento negativo sobre nadie entre en mi mente ¿verdad? entonces creo yo por mi experiencia que he hecho los dos que he practicado los dos que el ayuno mental es mucho más útil ¿verdad? para para el crecimiento espiritual que incluso el físico porque si yo domino mi mente ya el cuerpo viene detrás no sé si me explico ¿no? pero si domino el cuerpo puedo todavía no dominar mi mente ¿no? o sea prefiero ir de arriba abajo que de abajo arriba porque la práctica del ayuno claro está pensada digo del físico ¿no? está pensada para bueno crecer espiritualmente dominar el cuerpo los instintos lo que sea fenomenal pero si domino mi mente ya lo otro queda dominado automáticamente no sé si me eso es el problema donde está ¿no? claro Gonzalo y es que eso es parte de la como decía hace unos días atrás que escuchábamos con mi señora de la buena intención pero de la mala información cuando nos van a nosotros educando porque la intención puede ser buena no decir venga no ofenda a Dios pero resulta que se van se van creando una cantidad de de ideas equivocadas creencias falsas en la vida como esa ¿no? o sea que si Dios un día conversando aquí decíamos usted se imagina imagínese por un momento mi querido amigo Gonzalo que Dios tuviera ego bueno bueno entonces uno le dijera señor lo que pasa es que tal cosa y él le dijera a uno pues que yo la vez pasada se lo expliqué de malas mira 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 cómo lo va a hacer o sea no funciona de esa manera pero pero tenemos en el imaginario todavía este tipo de conceptos hijo pero vamos a ver yo tengo una pregunta muy fácil ¿a ti te puede ofender una hormiga? no no ¿verdad? o sea te puede molestar pero no te puede ofender claro no jamás como no bueno la diferencia entre nosotros y Dios es mucho más grande que la diferencia entre una hormiga y nosotros con lo cual ¿cómo una hormiga va a ofender? claro claro vamos a ver lo que pasa que fíjate también es la voluntad de Dios que la humanidad haya pasado por estas confusiones a lo largo del año porque eran necesarias ¿verdad? para un día ver y despertar y darse cuenta que ya tenemos que empezar ¿sabes? a cambiar el lenguaje a explicar la cosa de otra manera porque en definitiva todos estamos intentando explicar el amor ¿no? de alguna manera pero claro si tú explicas el amor diciendo que Dios es ofendible pues no es una buena explicación ¿no? entonces poco a poco también la humanidad pues va progresando ¿no? en sus conocimientos en su manera y entonces bueno pues vamos también refinando el lenguaje muchas veces esto no se lo cree ni el que lo dice lo que pasa que casi son frases hechas ¿no? que te salen oye porque claro están en la cultura como tú muy bien dices ¿no? pero yo creo que debemos empezar a dejar de decirlo ¿sabes? porque como tú también dices bien el lenguaje tiene pues hombre un efecto claro sobre nuestra manera de pensar y sobre nuestras mentes ¿no? pero claro fíjate si yo pienso en términos de maldad rápidamente me viene a la cabeza la palabra castigo rápidamente o sea es una cosa como que eso es pero si pienso en términos de ignorancia todo lo que me viene a la cabeza rápido es la palabra enseñanza no la palabra castigo ¿ves? entonces claro tiene importancia que yo piense en términos de maldad o piense en términos de ignorancia porque una vez que empiezo a hablar a pensar en una dirección o en otra ya la cabeza me lleva a otra automáticamente no sé si me digo pero sin embargo tenemos al maestro Jesús que cuando estaba clavado en la cruz le dice al padre perdónales porque no saben lo que hacen claro lo que Jesús está diciéndonos es que el problema del ser humano no es la maldad es la ignorancia entonces claro porque si no fuéramos ignorantes no haríamos nada malo porque sabríamos que los primeros afectados somos nosotros y nadie tira piedras contra su propio tejado como dice el refrán con lo cual tenemos que escuchar a los maestros y darnos cuenta de que el problema es la ignorancia y la ignorancia se resuelve con enseñanza no como castigo por ejemplo tú tienes una hija y yo tengo seis hijos y tenemos nietos pero claro seguramente cuando tu hija era pequeña alguna vez la has castigado a algo pero ese castigo no tenía la intención de ser un castigo tenía la intención de que la enseñara algo estoy seguro o sea incluso cuando usamos el término castigo tenemos que darnos cuenta que el amor nunca castiga el amor enseña ahora el propósito del amor es enseñar no castigar en venganza ahora a veces podemos necesitar que nuestros hijos pasen algún momento de incomodidad verdad pues para aprender algo pero no es que nosotros estemos vengando de algo que han hecho nuestros hijos lo que queremos es enseñarles no sé si ese matiz es importante de comprender ¿no? si en estos momentos que los en todos estos tiempos que vamos a compartir Gonzalo reinterpretar todo lo que hemos aprendido de una manera vuelvo y repito tal vez bien intencionada pero mal informada ¿no? por la ignorancia y el desconocimiento las palabras tienen una una connotación muy fuerte un peso muy fuerte en la vida de nosotros como la como la palabra pecado Gonzalo nos dicen nacemos siendo pecadores y toda la vida seguiremos siendo pecadores entonces se pregunta que pecado está ligado a una palabra que también nos han dicho a lo largo de toda la vida que es el infierno entonces todo pecador va al infierno entonces claro es una connotación muy fuerte para cuando las personas que han sido tan formadas en la religión claro bueno pero es que también las personas que han sido formadas en la religión como por ejemplo yo también tenemos que estar al tanto pues de lo que la religión va diciendo ¿no? y va cambiando con el conocimiento y con los tiempos ¿no? y tenemos que comprender que por ejemplo en la religión católica los últimos tres papas tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI como Francisco ahora han dicho que el infierno no existe o sea que no es un lugar geográfico el infierno es un estado de consciencia dicen ellos ¿no? entonces bueno pues mira también la resurrección de la carne bueno ahora ya los papas dicen hombre no es la resurrección de un cuerpo espiritual o tal bueno yo todavía tengo objeción a eso porque digo oye si ya tenemos uno que es el alma para que queremos otro pero en todo caso en todo caso ha cambiado ya la postura de la iglesia y es lógico porque claro la iglesia no es culpable de lo que nadie es culpable ¿no? y hay un refrán de la filosofía que dice nadie puede pensar fuera de su contexto entonces una de las cosas que nos han enseñado nosotros de pequeños han sido de alguna manera construidas en la edad media ¿sabes? en el pensamiento medieval ¿no? pero es que ahora estamos en la época de la física cuántica del instrumento o sea entonces ya tenemos que pensar de otra manera manteniendo las mismas verdades de siempre que no van a cambiar nunca que Dios es Dios que el amor es el amor eso no va a cambiar ni ahora ni nunca ni jamás por mucho que avancemos pero hay otras cosas contextuales que sí van a cambiar por ejemplo me pasó el otro día con un nieto mío ¿no? si yo tengo un niño de cuatro años y estás leyendo la Biblia o estás ¿sabes? pues la va a interpretar literalmente mira mis nietos me llaman Lolo en vez de abuelo Lolo me dicen oye Lolo Lolo dice oye es verdad que este señor estuvo tres días en la boca de una ballena claro el niño se lo cree literal ¿no? o tal hombre no mira esto es una manera de expresar esta otra idea ¿me explico? o sea los libros espirituales tenemos que leerlos e interpretarlos de forma simbólica ¿verdad? porque si no caemos en el fundamentalismo y eso sí que ya está más antiguo como decimos en España que las maracas de machín ¿no? entonces tenemos que leerlo de manera simbólica y claro cada persona va a interpretar las enseñanzas espirituales desde el nivel de conciencia que tenga no puede hacer otra cosa es imposible entonces incluso para poder interpretar mejor las enseñanzas de los grandes maestros tenemos que subir de nivel de conciencia para poder hacerlo ¿no? esta es una discusión que tengo yo mucho vamos discusión yo no tengo con nadie ¿no? porque no es una conversación que tengo muchas veces con con algunos teólogos y tal ¿no? católicos dicen no es que nosotros tenemos la revelación me dicen ¿no? y yo le digo oye yo no lo dudo pero no me negarás tú a mí que la revelación ha de ser interpretada ¿no? porque claro la revelación es por ejemplo revelación vosotros buscar el reino interior que todo lo demás se dará por añadidura eso es la revelación bien ahora ¿cómo la interpreto yo? es otra cuestión ¿ves? ¿cómo entiendo que se produce la añadidura o no lo entiendo? ¿cómo sé lo que es buscar el reino interior o no? entonces claro todos tenemos que interpretar la revelación ¿no? pues hasta ahora hemos tenido unas interpretaciones muy medievales ¿no? propias del contexto de la época ¿no? además con la buena intención de ser fieles a la doctrina pues no hemos hecho lo suficiente para renovarla ¿no? y nos encontramos aunque estamos escuchando muchas cosas que ya en el año 2023 son medievales y claro por eso nos rechinan ¿no? pero no son culpables tampoco las personas que lo explican así porque porque claro nadie puede pensar fuera de su contexto ¿no? y entonces como tú muy bien has dicho esto también hay que entenderlo es que mucha de la gente escucha estas cosas y entonces ¡bum! ¿sabes? saltan y atacan y dicen que están locos no o sea ellos tienen muy buena intención ¿no? de explicar la cosa lo mejor posible eso hay que reconocerlo ¿no? luego a partir de ahí pues tenemos que abrir un diálogo amoroso ¿no? con esas personas y decir mira pues a lo mejor no has considerado esto o aquello o lo demás el hecho de que somos pecadores por ejemplo ¿no? vamos a ver el hecho de que seamos pecadores es un gran avance evolutivo vamos a empezar vamos a empezar por ahí ¿no? por ejemplo los animales pueden pecar no, no no creo que él se confiese a los animales y los bebés tampoco ¿verdad? que por haber de tu hija hiciera la primera comunión o lo que fuera a los 8 años o 9 o 10 pero no va a dar ya 3 meses ok el hecho de que podamos pecar ya nos coloca en un nivel evolutivo superior a los que no pueden pecar ¿vale? claro entonces ya cuando trascendemos el ego tampoco pecamos o sea que el pecado solo se da en esa época egoica que llamamos época egoica o época personal lo llaman algunos autores ¿no? porque los animales y los bebés son pre-personales y digamos por ejemplo los místicos o los santos o los ángeles son transpersonales ¿no? y han pasado el ego ¿no? y es solo en esa época en que vivimos desde el ego donde podemos pecar entonces lo podemos ver de muchas formas por ejemplo ¿podemos decir el ser humano egoico es pecador? sí lo podemos decir pero vamos a interpretar bien qué significa eso prefiero ser pecador que estar todavía siendo un animal ¿verdad? que los animales no pueden pecar ahora prefiero ya estar en lo transpersonal donde tampoco puedo pecar ¿no? eso por ejemplo en la religión católica lo ha dicho con mucha claridad San Pablo ¿no? dice la iluminación o el descubrimiento del interior te liberará del pecado del sufrimiento y de la muerte ¿no? pero lo primero que dice es te liberará del pecado ¿no? claro porque cuando ya no tienes ego ya no tienes tentación y entonces no hay pecado la tentación se produce en la época egoica luego entonces fíjate que es distinto es explicarlo esto así que como lo han explicado nosotros ¿no? no el pecado original es que el ser humano ya estaba en una época transpersonal unidos a Dios eso sí en taparrabos y sin tecnología el paraíso y entonces desobedecieron a Dios y Dios los castigó a retroceder no es al revés el ser humano era un animal ¿verdad? que empezó a desarrollar el neocórtex y no fue una pareja fueron varias a la vez como ahora sabemos por la teoría evolutiva de las especies y eso hizo que el ser humano desarrollara el ego y desarrollara la capacidad de razonamiento y eso es lo que nos permite pecar ¿vale? pero eso no es malo eso evolutivamente es bueno prefiero eso que seguir en la época donde éramos animales ahora nuestra aspiración es a seguir subiendo hasta un punto de nivel de conciencia que ya llamamos transegoico o transpersonal donde ya no pecamos no sé si me explico ¿no? el teórico lugar del de donde bajó Adán y Eva pero que no fue exactamente así fíjate que además el Génesis dice y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal o sea lo que quiere decir el Génesis que eso sí es útil comprenderlo es empezamos en el dualismo bien y mal ciencia pero luego todo eso se supera en el transdualismo sé que esto es difícil de explicar y no sé si lo estoy consiguiendo pero pero es algo importante de comprender claro y decía Gonzalo algo maravilloso y es uno no puede pensar fuera de su contexto y eso me pareció maravilloso eso que quiere decir que nosotros debemos entrenar la mente para poder comprender porque siempre será más fácil repetir que pensar sin duda sin duda además fíjate todos creemos que nuestro contexto es el adecuado para entender la realidad nadie fíjate yo nunca he oído a nadie quejarse de que su contexto no es suficiente eso es algo como que no somos conscientes de nuestra propia limitación de contexto pero claro imagínate que yo soy un filósofo que estoy pensando en el siglo XII y yo mi visión de la realidad es que la Tierra es el centro del universo el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y sí hay otras estrellas en el cielo pero no tendrán planetas porque esto es único y el ser humano es el centro de la creación ¿vale? y toda la creación está hecha para nosotros y entonces claro eso me va a llevar a pensar de una forma ahora si yo tengo otros datos no mire usted la Tierra es un minúsculo planeta dentro de los trillones de trillones de trillones de trillones de planetas como la Tierra que hay en el universo en el universo hay vida más avanzada que la nuestra menos avanzada que la nuestra hay otras dimensiones hay ángeles hay arcángeles claro eso me lleva a pensar de otra manera claro es que es inevitable no sé si me entonces yo he tenido que cambiar mi contexto mental primero para que luego me sea posible pensar de otra forma si completamente de acuerdo pues mi amigo querido hoy ha sido un encuentro maravilloso se nos ha pasado se pasa se pasa una hora maravillosa pero bueno por fortuna mientras que estemos por aquí en este plano humano que llegue el día viernes nos vamos a encontrar con Gonzalo Rodríguez para seguir generando todas estas reflexiones y sobre todo la invitación que hace usted siempre Gonzalo que es la más importante no me crean experimentenlo vívanlo yo también les digo estudien investiguen todo el tiempo porque la única manera de poder aceptar algo es comprendiéndolo si yo no lo comprendo ¿cómo lo acepto? Evidente Evidente así es pero bueno poco a poco poco a poco ahí vamos esa es la tarea mi amigo querido muchísimas gracias Dios le bendiga gracias por esta hora de tiempo que nos ha dedicado el próximo viernes si Dios lo permite estaremos aquí de nuevo con la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa estaremos aquí 10 en punto de la mañana continuando con todo este proceso que ha sido realmente maravilloso y que cada vez se suman más y más personas a este encuentro y eso lo celebro con el alma muchas gracias gracias a vosotros y hasta el próximo viernes si Dios quiere si así es a todos ustedes un inmenso abrazo muchísimas gracias por su compañía mil gracias por estar con nosotros les agradezco muchísimo dejen ustedes un comentario un me gusta compartan esto con personas que ustedes quieran eso nos ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube pues vea la importancia que tiene esto que estamos conversando no es lo mismo si tiene y no lo hablamos desde el punto de vista de hueco sino desde el punto de vista de cómo funciona esto si tiene 10 likes así tiene 10 mil cuando hay más me gustas el sistema dice esto es de interés para las personas y se lo va colocando en las pantallas a más seres que están tal vez diríamos nosotros conectadas para vivir una diocidencia y que llegue un mensaje que seguramente le puede ayudar a mejorar su nivel de conciencia entonces esa magia la hacen ustedes se la agradezco mucho todo el cariño y toda la atención y me despido como siempre lo hago de manera diaria recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida